con mucho orgullo a mi profesor en la especialidad de cirugía bucomaxilofacial que se cursó en el hospital docente universitario, doctor Darío Contreras, al doctor Ramón Pichardo, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con 40 años de experiencia en el ejercicio, se debió graduar ahí cerca de los 28, realizó entrenamiento en cirugía maxilofacial en el mismo hospital igual que en el hospital doctor Salvador Gautier, en esa época perteneciente al Instituto Dominicano de Seguridad Social. En la República Dominicana es profesor, me habían informado que ya se había retirado como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la carrera de odontología, es miembro activo de la Asociación Odontológica, hoy Colegio Odontológico Dominicano, además fue pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Bucomaxilofacial, de cuya directiva fui su vicepresidente, y quien ha presentado innumerables trabajos científicos gremiales, tanto en República Dominicana como en el extranjero. actualmente se desempeña como jefe de servicio del Departamento de Cirugía Bucomaxilofacial del Hospital Doctor Darío Contreras, Hospital Docente Universitario. También nos acompaña el doctor Sorrilla, quien es el encargado director del Departamento Docente de la Especialidad de Cirugía Bucomaxilofacial. Hacemos una distinción entre jefatura del servicio del hospital y la parte académica que la dirige el doctor Sorrilla, un egresado también de nuestro programa, con amplia capacidad y amplio conocimiento, tanto en diferentes técnicas quirúrgicas, así como profesor también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y docente permanente de la carrera especializada de cirugía bucomaxilofacial en República Dominicana. Con todos ustedes, les dejo en compañía de nuestros invitados. Buenas noches. ¿Tiene que abrir su micrófono, profesor? Sí, el doctor Pichardo puede abrir su micrófono. Y el doctor Sorrilla también, si puede. Al doctor Laureano Coronelio, gracias a Restituyo. Y hacía el comentario de que al inicio Restituyo decía que no hay ningún interés de parte nuestra en este programa, y sí lo hay. No es un interés económico, pero es el interés que tienen ustedes también en la parte académica. O sea, tenemos el interés de cada vez aportar un poquito más, al menos con los conocimientos, para de esa manera a la nueva juventud que viene surgiendo, ¿verdad? Pues siga el sendero que siguió el doctor Laureano Cornelio, con quien compartí gran tiempo aquí, y de quien me siento muy honrado, además de ser su amigo como si fuera su hermano. Y agradecemos también a los demás compañeros de ustedes, de esa maravillosa institución. Y yo particularmente me siento como un pelotero de esos que llegan a grandes ligas, desde las ligas menores, porque Restituyo me ha dado una serie de nombres, doctor Marte Durán, José Joaquín, que realmente compartir un escenario con ese tipo de personalidad, además de su sapiencia como seres humanos, pues yo creo que es algo maravilloso, y es algo que la vida nos brinda solo una vez, porque yo que he tenido la oportunidad en vivo de compartir con algunos de ellos, por ejemplo, como el doctor Marte Durán, sé de su conocimiento científico, sobre el científico, pero además de su forma de ser humano, su capacidad de desarrollo, y para nosotros es un honor compartir con ustedes ahora, habiendo pasado ya esa playa de personalidades por esta pantallita, vamos a decir así, ¿no? Bueno, queremos dar también una bienvenida y un saludo a la diáspora dominicana en todos los países, porque realmente ya esto nos ha abierto las puertas para que no solamente estemos comunicados a través de ustedes en Estados Unidos, sino que también en Europa y otros continentes, pues puedan estarnos mirando, escuchándonos, y realmente es un gran honor el compartir con ustedes y agradecemos esta invitación. El Departamento de Cirugía Bucomaxilofacial, que lleva el nombre del doctor Alberto Verdeja Ibáñez, empezó en el año de 1973 con la llegada al país del doctor Alberto Verdeja, quien era de nacionalidad cubana, habiéndose nacionalizado posteriormente en nuestro país como dominicano. Y él, junto a unos colaboradores como el doctor Alberto, el doctor Enrique Lauranzón, perdón, el doctor René Puybenz, David Coquit, el doctor José Marino Pesotti, pues se reunieron e hicieron posible que naciera la residencia de cirugía bucomaxilofacial, que empezó a funcionar en el año de 1973, aquí en República Dominicana. De hecho, es la única residencia que está formalizada mediante un decreto presidencial, pues en aquel entonces, el doctor Joaquín Balaguer, que era el presidente de la República, elaboró y emitió un decreto con donde autorizaba al doctor Tezano, que era el secretario de Salud de la época, porque no era ministerio, sino una secretaría, para que a nombre del gobierno dominicano firmara un acuerdo entre Salud Pública como institución estatal, la Universidad Nacional Pedro Enrique Escureña como unidad académica y CARE Médico, el Centro de Asistencia Remesa al Exterior. Y a través de esas instituciones, pues, se logró formalizar e iniciar lo que ya tenemos 48 años desde aquella etapa, ¿verdad? Y entonces, actualmente, la universidad que avala el programa es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, puesto que hubo algunas diferencias de criterio con la Universidad Nacional Pedro Enrique Escureña y tuvimos que, desafortunadamente, abandonar esa casa matriz, nuestra primera alma matriz, y entonces transferirnos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Durante ese tiempo, hemos tenido hasta la fecha 75 graduandos del sexo masculino y 91 graduandos del, perdón, 75 del sexo femenino de mujeres y 91 al sexo masculino, hombre, para un total de 166 egresados. Nuestra primera egresada del programa en el año de 1977 fue la doctora Batis Letania Lora Peña, quien era la dentista del hospital para aquel entonces, y al formalizarse la residencia, pues, se quedó como la primera residente del programa y logró graduarse para el año de 1977. En aquel entonces, la forma de accesar, de ingresar a la residencia era de la siguiente manera. La Secretaría de Salud Pública, dentro de su personal odontológico, elegía uno para la especialidad. El Ministerio, en aquel tiempo también Secretaría de las Fuerzas Armadas, enviaba a un odontólogo de una de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y había uno que era libre, entraba de forma libre. No recibían estipendio, no recibían un pago como tal porque solamente cobraban lo que eran de la de salud pública y de las Fuerzas Armadas. El que era libre no recibía ningún pago. Fue para el año de 1983 aproximadamente cuando se empezó a pagar a los residentes. En la etapa en que era el doctor Tito Delgado, Ángel Delgado, el músico, como ustedes lo conocen, el maestro Tito Delgado, excelente persona, fue cuando se empezó a pagar a los residentes. Y de ahí para acá, pues, ha ido cambiando la situación donde hoy día tienen que pasar un examen a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es el examen único para residencias médicas, y luego, pues, una entrevista en el hospital a través del personal docente, tanto del departamento y la residencia nuestra, como los del Consejo de Enseñanza del Hospital. Y todo eso, pues, va acompañado del currículum del concursante, ¿verdad?, a través de su índice académico y todas esas cosas. Entonces, la forma de ingresar a nuestra residencia en el día de hoy. En este momento, nosotros acabamos prácticamente de hacer el concurso. El mes pasado se realizó el concurso general y en este momento nosotros tenemos en la residencia tres residentes de tercer año, de cuarto año, perdón, tenemos cuatro residentes de tercer año, seis residentes de segundo año y cinco residentes de primer año. Este año, pues, como le decía, ya el concurso acaba de terminar y estamos a la espera de realizar la entrevista para los próximos residentes que vamos a tener. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Parece que no. No, no sé si alguno está. Sí, estamos bien. Se oye muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y abrimos el micrófono. Bueno, ¿puedo continuar, profesor? Sí, ahora tengo una pregunta, pues. Sí. Creo que están viendo ahora algunas imágenes que corresponden al terremoto de Haití en el 2010. Nosotros como hospital fuimos el primer hospital que asistió a nuestros compañeros de terruño haitiano, ¿verdad? En ese terremoto donde hubo muchas dificultades en Haití y entonces nuestros muchachos de las diferentes residencias del hospital fueron de los primeros que llegaron allá a dar la mano, a dar la asistencia. Nosotros vimos pacientes tanto en la frontera como algunos que fueron traídos hasta el hospital en helicópteros y fueron asistidos por nosotros también en nuestras salas de cirugía del hospital docente universitario, doctor Darío Contreras. La pregunta sería, para una persona entrenarse como cirujano máximo facial, necesita ser dentista o cirujano general o por cualquiera de las dos vías puede llegar. Gracias, Carlos, por la pregunta. En este momento, para el área nuestra particularmente, tiene que ser dentista. Tenemos una residencia que opera en el hospital Cabral Ibaez de la ciudad de Santiago de los Caballeros donde se admiten médicos. Esa es específicamente para médicos, pero no es una residencia de cirujano axilofacial, sino es una residencia de cérvico facial realmente. Pero los muchachos tienen mucho entrenamiento también allá en Santiago. Pero para nosotros tiene que ser específicamente dentista. Ok. Carlos, y si me permite intervenir, te puedo explicar que lo ideal es que el que se entrene en cirujano axilofacial sea odontólogo, porque más del 90% de las odontologías en el territorio de la cara y del cuello son de origen del taller. Ok. Por ende, los animales que tengan entrenamiento en odontología. Gracias. Quisiera hacer una intervención diciendo que si el médico también adquiere el título de odontólogo, cuál es mi caso, puede concursar y es bien recibido. Esa fue mi experiencia. Pero tiene que pasar por un año de cirujano general. No, no. En el caso de Laureano, como explica él, él era médico e hizo odontología. Entonces, él ingresó a nuestra residencia como odontólogo, siendo médico naturalmente, pero entró como odontólogo. Sí, nuestros muchachos en el área ya, por decirlo así, de la especialidad, lo que es la residencia en sí, tienen entrenamiento porque tienen que cursar a través de cirugía general, medicina interna, neurocirugía, anestesiología, emergenciología. O sea, tienen diferentes rotaciones, cirugía plástica, oncología, pero no tienen que tener ese año de cirugía general que es algo para los que hacen, por ejemplo, ortopedia y esas otras especialidades realmente. En el caso nuestro, no. No tienen que hacer eso, pero sí se entrenan en esas partes, ¿verdad? Porque como hablábamos hace un momentito con restituyo, por ejemplo, nuestra especialidad tiene una cercanía directa, por ejemplo, en el área de neurocirugía, o sea, casi siempre, por decirlo de alguna manera, el paciente que sufre un trauma por alguna razón, tiene una lesión, si es en la cara, si es en la cabeza, tiene una lesión de tipo neurológico, aunque sea breve, y debe ser visto por un equipo de neurología o de neurocirugía. Al igual pasa, por ejemplo, con los oftalmólogos, los otorrinos también, e incluso los cirujanos plásticos, que trabajamos muy de cerca, muy de cerca. Siempre ha habido esa, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, como ese prurito de que este es el área mía, este es el área de los otorrinos, este es el área de los oftalmólogos, este es el área de los neurocirujanos, pero en particular, quizás como nosotros nos desarrollamos en un hospital y un hospital académico, no tenemos ese problema, sino que tenemos un acercamiento con todos esos departamentos y nos llevamos bastante bien, pero no es tan así hacia afuera, o sea, realmente hacia afuera siempre ha habido alguna discrepancia en quién trata al paciente primero, si el neurocirujano, si el cirujano plástico, si el oftalmólogo, si el otorrino, porque realmente convivimos en el mismo terreno prácticamente. Sí, y también la interacción con los otorrinolaringólogos, tiene que ser muy cercana. Sí, sí, correcto, correcto, eso es correcto. Además, nosotros, por ejemplo, ahora no, ahora tenemos, como tenemos la especialidad de emergenciología en el hospital también, en el Darío Contreras, que de hecho es la primera especialidad de emergenciología que se inició en República Dominicana, de la cual nosotros también fuimos partícipes junto con el doctor Tito Suero y otros médicos prestigiosos de nuestro hospital, pues ya ellos son los que hacen el triaje, la primera parte del trauma, por ejemplo, la manejan ellos y entonces van derivando los pacientes a las diferentes especialidades, pero antes, por ejemplo, cada especialidad recibía a su paciente de manera directa y de ahí la importancia de que los muchachos nuestros tengan preparación también, por ejemplo, en el área de cirugía general, medicina interna, para poder hacer una evaluación correcta y brindar un servicio más adecuado y con más calidad a nuestros pacientes, que es siempre el fin nuestro. Gracias. Sí, también, si me permiten intervenir, no solamente debe haber una relación muy de cerca con los otorrinos y todas las especialidades que bien ustedes señalaron, pero también debe haber una relación muy de cerca con las otras áreas de la odontología, como la ortodoncia, como los protesistas, como los odontopediatras, etcétera, etcétera. O sea, que usted tiene una especialidad muy compleja, desde el trauma hasta todas las diversas patologías que afectan la cara y la cabeza. Eso es correcto. Gracias a Dios, Dios nos brindó esa facilidad de nosotros poder contribuir con la humanidad a través de eso y nos sentimos muy bien, nos sentimos muy bien. A restituir yo nos había hablado también sobre cuál es la, como hicimos un comentario pasado, o sobre el pasado de lo que es la historia de la cirugía maxilofacial. En el presente, nosotros hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho realmente, porque naturalmente hemos sido ayudados, además de los grandes maestros que hemos tenido y los grandes alumnos, porque no hay un buen maestro si no hay un buen alumno, realmente. Y un ejemplo es el doctor Laureano Cornelio, que nos ha superado por mucho, ¿verdad? En este momento nosotros también tenemos algunos de los, vamos a decir, de los aspectos tecnológicos que no contábamos con el pasado. O sea, por ejemplo, ahora tenemos las tomografías 3D, tenemos todo lo que son esos instrumentos básicos, por ejemplo, como las sierras oscilantes y cosas por el estilo que no teníamos en la época nuestra para las cirugías, donde teníamos que utilizar prácticamente solo las manos. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, en el campo de la cirugía ortognática, antes había que hacerlo con una fresita y era bien incómodo, o sea, realmente con un taladrito. Ahí era prácticamente como cortar con un serruchito. Sin embargo, ahora con el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, las sierras y todo eso, pues son cirugías que se hacen con más detalle, más calidad. Las imágenes nos han ayudado muchísimo. El desarrollo de las imágenes, indudablemente, no solo a nosotros, yo creo que a todas las especialidades de la medicina, las imágenes han ayudado muchísimo. Es decir, que en este momento yo creo que realmente nos encontramos en un momento preciso para una mayor proyección hacia el futuro. O sea, yo creo que el futuro es bien alentador. Yo creo que el futuro para la cirugía maxilofacial, tanto en República Dominicana como en los demás países, es un futuro promisorio porque ya se ha tomado muy en cuenta. Antes la cirugía maxilofacial no era tan tomada en cuenta como en este momento, ¿verdad? Sobre todo porque la mayoría de los que hacíamos la especialidad éramos odontólogos. Y aunque no se quiera decir, realmente muchos médicos tenían al menos al especialista en cirugía maxilofacial. Pero en este momento no es así. Ya compartimos prácticamente el mismo escenario. Y yo creo que el futuro para los jóvenes que vienen surgiendo es muy promisorio. Yo auguro que va a ser un futuro muy promisorio. También tenemos la ventaja de que ya muchas aseguradoras o prácticamente todas las aseguradoras, al menos en nuestro país, cubren gran parte de lo que es las afecciones de trauma maxilofacial e incluso algunas afecciones de tipo congénitas también, ¿verdad? Y entonces, aunque el pago no es tan bueno, naturalmente todavía, y eso se está discutiendo, todavía estamos un poquito rezagados en esa parte. Pero indudablemente yo creo que hemos crecido y en el futuro, pues, seguiremos creciendo y va a ser mucho mejor. En ese sentido, una pregunta que afecta a todas las especialidades en todos los países del mundo. Los especialistas, las personas que se superespecializan, tienen una tendencia a localizarse en los centros de concentración de población y centros económicos más afluentes en todos los países. Y lamentablemente, las partes distantes de los países, y en particular los países pobres, no reciben el beneficio de las superespecialidades y tienen dificultades para acceder a esos servicios. ¿Cómo es la situación en la República Dominicana? Mira, William, la situación en sentido general diríamos que es la misma. Un especialista, pues, muy difícilmente se vaya, por ejemplo, a un lugar como la frontera, ¿verdad? Porque no cuenta con los mecanismos adecuados que cuenta, por ejemplo, en las grandes surbes, como Les Santo Domingo, Santiago, ¿verdad? No tiene el equipamiento necesario para hacer su trabajo de manera adecuada. Amén del salario. O sea, realmente el salario es un salario muy ínfimo para un especialista quedarse en una de esas localidades, realmente. Esperamos que en el futuro las autoridades tomen eso en cuenta y realmente haya especialistas, no solo en el área de cirugía maxilofacial, sino en el área de neurocirugía, de oftalmología, hasta cirugía plástica, realmente. Hay grandes concentraciones. Por ejemplo, en el sur, nosotros prácticamente no tenemos especialistas de esas áreas. Hay algunos, por ejemplo, en Asua, que es la parte más cercana. En Barahona tenemos uno que es privado, que es el doctor Julio, pero no tenemos realmente especialistas en esas áreas. Estamos totalmente desprotegidos, totalmente desprotegidos. Para nosotros es muy lamentable cada vez que asistimos un paciente que viene de esos lugares, a veces a la una, dos, tres de la madrugada, en un carro con una solución puesta muchas veces hasta mal instalado, el catéter y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces pasa por todos esos pueblos. Por ejemplo, si viene del sur profundo, pasa por Barahona, Asua, Baní, San Cristóbal, hasta llegar a nuestro centro para poder ser asistido. Y eso es algo que nos preocupa mucho. Ojalá nuestras autoridades actuales tomen eso en cuenta. Hoy tuvimos una reunión con algunos miembros del Servicio Nacional de Salud, específicamente el doctor Campillo y el doctor Eliazar, quienes están trabajando con el doctor Mario Burnigal, que es el director del Servicio de Odontología del Servicio Nacional de Salud. Y precisamente le estábamos aconsejando que en lugares, por ejemplo, como Samaná, que es un polo turístico en desarrollo, ¿verdad? Debía haber un cirujano maxilofacial, al menos uno, si no dos. Y en otras áreas próximas a la ciudad, por ejemplo, en Monteplata, debía haber un cirujano maxilofacial. O sea, hablamos de nuestra especialidad de manera particular, pero conocemos el campo, conocemos el área, y sabemos que no es solo nuestra especialidad. En ese sentido, doctor Pichardo, no sé si lo que usted dice responde a su pregunta. Tengo una pregunta en el chat de la doctora Raisa Portorreal, que tiene problemas con el micrófono. Ella pregunta que si considera usted que faltan más especialistas en cirujano maxilofacial en el país. Bueno, de hecho sí, de hecho sí, porque no hay la cantidad suficiente para la densidad poblacional que tenemos, y para la cantidad de habitantes que somos. O sea, nosotros realmente todos estamos prácticamente concentrados en la ciudad, Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata. Y yo creo que aún si hiciéramos una, por decirlo así, ¿verdad?, hiciéramos, pusiéramos muchachos en esas localidades, por ejemplo, tanto del sur como del norte, de la parte este, la parte oeste, sí seguiría siendo necesario que hubiese más cirujano maxilofacial. Tú sabes que una de las consecuencias de que debe haber más cirujanos en el área nuestra particular es el asunto de los traumas. Tú sabes que nosotros tenemos muchos motores, mucha bicicleta, muchos machetes, muchos cuchillos, mucha gente guapa que anda con armas, un chagón, como dicen, que fabrica su propia arma. Y eso hace que sea muy necesario el que haya alguien de la parte nuestra para lo que son las afecciones propias de la extremidad cefálica, de la cara, ¿no?, real y efectivamente. O sea, la Organización Mundial de la Salud establecía hace ya unos años que hacía falta un cirujano maxilofacial por cada 10.000 habitantes aproximadamente. Y entonces eso ha ido creciendo en cuanto a la necesidad, porque la misma población, la misma sociedad se ha hecho más violenta y entonces hay mayores casos en este momento. O sea, que yo respondiendo a la doctora diría que sí. ¿Cuál es la distribución hacia el este, en la Romana y San Pedro de Macorís y la provincia de Higüey, por ejemplo? Bueno, mira, en San Pedro de Macorís hay suficientes cirujanos maxilofaciales. En la Romana apenas hay algunos dos. Y en Higüey prácticamente hay uno solo. O sea, en este momento hay otro que está asistiendo allá a Higüey. ¿Por qué se fue? ¿Se fue el doctor Cornelio? ¿El doctor Cornelio estaba en Higüey, en San Pedro, y se nos fue? Sí, sí, se nos fue, se nos fue, se nos fue. Si tomamos en cuenta que, por ejemplo, la zona este tiene Punta Cana, Bávaro, que son lugares turísticos también, entonces veríamos que debería hacer falta o hace falta más cirujanos maxilofaciales ahí, pero también más cirujanos generales y más, diríamos, neurocirujanos y todo eso, porque además de la población local, tenemos una población flotante importante que requiere también nuestros servicios. Hay que decir una cosa, y usted lo mencionó indirectamente, que la causa número uno de muerte en la República Dominicana en las personas de menos de 50 años de edad son los accidentes. Los accidentes, eso es correcto. Eso es correcto. Y sobre todo los accidentes de motores, automóvilísticos, pero donde está involucrado una motocicleta. Exacto. Doctor Pichando, en su experiencia de tantos años formando cirujanos maxilofaciales para todo el país, ¿cómo usted ve la relación con el odontólogo general en el sentido primario, en el sentido de la prevención, en el sentido de la preparación, o de tomar en cuenta ciertas condiciones médicas para evitar complicaciones, que el cirujano maxilofacial trabaje mucho mejor? ¿Qué experiencia tiene? Porque en el día de hoy yo recibí una llamada, me llamó mucho la atención una señora que necesitaba un referimiento para odontólogo y en New York, y me dijo claramente, pero es cirujano maxilofacial porque yo tengo la mola del juicio que hay que sacármela. Eso es exclusivo del cirujano maxilofacial. Ustedes tienen cierta área que tiene que caer, que el odontólogo general no necesariamente tiene que manejarla. ¿Cómo está esa relación? Bueno, mira, yo diría sí y no. Sí y no, fíjate. El odontólogo general a nivel de grado, a nivel de la universidad, pues tiene una preparación académica donde incluye el aspecto de la cirugía bucal. De manera que podríamos decir que el que se gradúa en una universidad está capacitado, está preparado para hacer cualquier tipo de extracción. Eso es visto como un macro, visto de manera general. Ahora bien, cuando tú tienes complicaciones, que obtiene algunas complicaciones o algunos dientes, en particular, por ejemplo, los terceros molares, la muela del juicio, como dicen algunas personas, que están próximas a algunos, por ejemplo, están muy próximas al cual el conducto dentario inferior, donde corren nervios y arterias y vena dentaria inferior, y donde tiene, por ejemplo, la parte superior, que está muy cerca al seno maxilar, inclusive algunas raíces dentro del seno maxilar, debe ser preferiblemente un cirujano maxilofacial, porque si hubiese alguna complicación, el odontólogo general no estaría en condiciones de reparar o de responder ante esa complicación. Mientras que si es un cirujano maxilofacial, pues se supone que tendría la pertinencia para resolver eso, en caso de que hubiese alguna lesión a nivel nervioso, a nivel vascular, o inclusive alguna fractura que se da a veces de la mandíbula, por ejemplo, ante la extracción de un diente que esté muy próximo a la tabla basal, o sea, la tabla, vamos a decir, para que entiendan los que quizás no son odontólogos, la tabla de afuera del hueso, ¿verdad? Y en ese caso debía ser entonces un cirujano maxilofacial, de manera que eso tiene que ver mucho con la responsabilidad profesional, con la ética, porque si yo fuese un odontólogo general y me encontrase ante la situación de un tercer molar totalmente incluido, cerca de la basal y esas cosas, pues yo lo referiría a un cirujano maxilofacial. Y de ahí la pregunta tal vez de la señora que te hizo en relación a la extracción que ella debía hacerse. Quizás es un caso un poquito complicado y tal vez alguien le aconsejó, ella leyó en el internet o algún lugar que debía ser preferiblemente un cirujano maxilofacial. Profesores, tanto a Sorrilla como al doctor Pichardo, ¿ustedes no creen que debe haber alguna relación en el arrojo que algunos odontólogos generales muestran, tal vez por experiencia, porque hay odontólogos generales que tienen mucha experiencia quirúrgica, en el asunto de la presión social que supone la existencia de un régimen de consecuencia legal. Me refiero a los seguros médicos, las demandas y eso, donde ya iría desapareciendo esa actitud de yo lo hago porque sé hacerlo, yo lo hago porque puedo y irían dejando eso en manos del que está entrenado, sí, para hacerlo por cuatro años en un proceso de especialización. Sí, por eso decía a Restituyo, Laureano, que eso es muy particular y que tiene que ver mucho con lo que es la ética, la responsabilidad personal, porque en mi caso, no solamente por el aspecto legal, sino por el aspecto de asistencia que yo pudiera brindar a mi paciente, si yo fuese un odontólogo general, yo lo referiría a un cirujano maxilofacial. No sé el comentario que pueda tener el compañero Héctor. Bueno, si me abren el micrófono. Está abierto, está abierto. Te oímos, te oímos. En los últimos años ha habido un aumento de los problemas judiciales ante la mala práctica o ante una práctica no adecuada. Y en la medida que han pasado los años, pues realmente los odontólogos generales han ido entendiendo que hay áreas muy especializadas y cirugías que necesariamente tienen que hacer los cirujanos maxilofaciales. Lo que ha existido entonces es un contrato o acuerdo en donde el odontólogo subcontrata al cirujano maxilofacial en su consultorio y entonces realizan la cirugía entre los dos. Eso es lo que en los últimos años está sucediendo aquí en el país. Hay una pregunta de la licenciada Guzmán. Tiene su micrófono abierto, licenciado. ¿Usted tiene una pregunta o comentario? Gracias. Buenas noches. Sí, yo tengo una inquietud, doctor. Existe en nuestro país la subespecialidad, por decir un término, de cirugía maxilofacial pediátrica. Perdón, Guzmán, cuando tú te refieres a nuestro país, te refieres a República Dominicana. República Dominicana. Sí, yo Dominicana. República Dominicana. No, no tenemos la subespecialidad de cirugía maxilofacial pediátrica. Precisamente, hemos comentado eso en algunas ocasiones y estamos muy interesados en establecer esa subespecialidad. Lo que pasa es que tú sabes que las cosas en nuestro país, como dice el refrán, las cosas de palacio caminan despacio. Realmente, para nosotros es un poquito difícil establecer eso, pero sí está en nuestra agenda, porque aunque muchos dicen que el niño, ¿verdad?, es como si fuera un adulto chiquito, no es tan así. O sea, hay estructuras que son estructuras un poquito más nobles y que hay que saber manejar con un poquito más de detalle, de delicadeza. Y realmente, si pudiésemos hacer eso, pues, para nosotros sería una gran cosa. Por ejemplo, nosotros allá operamos tanto en niños como adultos, adolescentes, o sea, no discriminamos, ¿verdad?, porque tenemos que hacerlo, pero ojalá en algún momento nosotros podamos establecer una subespecialidad de cirugía pediátrica. Muy buena tu pregunta. Gracias. Bueno, yo lo digo, doctor, y más en estos tiempos, porque durante todo mi tiempo de servicio, yo siempre labore, casi siempre, en instituciones privadas, pero estuve también en el Cabral Ibaez y observaba que en accidentes generalmente de automóvil traumas severos de niños muy pequeños que vienen quizá a la familia, otras personas en los vehículos, tenía siempre que estar en cirugía, el cirujano pediátrico y el cirujano más silofacial, pero no, o sea, como no uno solo, como siempre como que me llamó la inquietud, pero no hay cirujano más silofacial pediátrico y también, por ejemplo, en el área que yo laboraba neonatal, hay niños con labio leporino, pero muy serio, muy serio, que hay que entrar a la cirugía y casi siempre es el cirujano pediátrico que hace eso. Sí, el labio leporino. Pero labio leporino, pero combinado con otras malformaciones, no solamente un neonato con labio leporino, como único, sino con otras malformaciones a nivel de cara y me llamó la atención. Bueno, eso depende mucho porque depende del entrenamiento también. No sé con quién tú tuviste la oportunidad de compartir en Santiago. En Santiago estaba el doctor Lockhart hace un tiempo, ¿verdad? Ahora está el doctor de la Corominas, claro, yo labore en la Corominas, claro, que es excelente. Fue de los primeros graduados de nuestro servicio, de nuestra residencia, pero realmente sí es importante, aunque casi siempre en este momento, por ejemplo, el cirujano maxilofacial que ya tiene un entrenamiento en sí, tanto en fisura como labio palatino, paladar, ¿verdad? Una fisura palatina, un labio leporino, como se llama. Cuando hay algún tipo de afección que sea directamente intrínseca a lo que es el paladar o lo que es el labio, lo maneja el cirujano maxilofacial. No así, por eso era buena la intervención de restituyo en cuanto a la relación de nosotros, por ejemplo, con otras especialidades. Hay veces que entonces nosotros tenemos que asistirnos, por ejemplo, de un neurocirujano, por ejemplo, o a un otorrino laryngólogo, porque a veces hay afecciones, por ejemplo, del paladar que también tiene algunas fisuras que tienen donde interviene la órbita y todo eso, ¿verdad? Y la base del cráneo. La base del cráneo. Ahora, ¿tienen algún servicio? Porque hay muchas formaciones congénitas del tipo que se acaban de mencionar en la línea media de la cara, afectando el paladar y el paladar. ¿Esos se están haciendo correcciones localmente? Porque antes había dificultad para conseguir cómo tratar esos niños. Bueno, esos niños, como te digo, normalmente los manejamos en el hospital y como también privados, pero casi siempre en el hospital. Y como les decía, nosotros tenemos la oportunidad de compartir el hospital con otras especialidades, por ejemplo, como cirugía, neurocirugía y como tenemos un servicio de oftalmología también que a veces nos asiste en algunos casos y para nosotros es un poquito más fácil. Para el cirujano maxilofacial que quizá está en una clínica privada, tal vez un poquito más difícil para eso. Aunque ya, por ejemplo, nosotros tenemos uno de los muchachos nuestros graduados hace aproximadamente tres años, el doctor Rosado, David Rosado, que hizo una subespecialidad en cirugía de cabeza y cuello, básicamente lo que era la parte precisamente de todas esas malformaciones y todo eso en la India y lo tenemos con nosotros. Él está actualmente trabajando en el hospital Roderick Cabral donde ya pues él maneja muchas de esas afecciones de manera, vamos a decir, individual, o sea, solo, ¿verdad? Y fue la importancia como dice la doctora Guzmán de tener una residencia de cirugía pediátrica maxilofacial porque hay muchas afecciones no solo del tipo traumático sino como dice William del tipo congénito o sea, que vienen de fábrica donde nosotros debemos trabajar auxiliarnos con otros profesionales y de ahí la importancia de poder tener una especialidad donde integremos a todo este equipo. Doctor Pichando, usted que habló de los accidentes Zorrilla quería decir algo adelante. Sí, en ese mismo tema para darle una información a la doctora Guzmán y es que ese servicio que se abrió en el Robert Ritz como dice el doctor Pichalo es el inicio de un gran proyecto para abrir el entrenamiento en cirugía pediátrica maxilofacial. Lo que pasa es que va a iniciar primero con el servicio y ya luego pues entraremos en la parte de una residencia. Ok. Yo quería preguntarle doctor Pichaldo si los residentes de maxilofacial sobre todo el de Dario Contreras están involucrados en esos cuatro años se le exige o se le pide que hagan labor comunitaria de educación sobre todo usted que habló de motores y habló del alcohol y ahora el país que recién se está reportando alrededor de 100 muertes por el alcohol adulterado. ¿Cómo está eso? Mira nosotros somos el único departamento del hospital que cada dos años hacemos una jornada que llamamos una jornada científica. Ya tenemos varios años haciendo esa jornada la primera naturalmente fue dedicada al doctor Alberto Verdeja Ibáñez nuestro fundador y nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es la parte preventiva pero lo hacemos de manera individual vamos a decir así o sea para nosotros tiene mucho interés la parte preventiva y cada vez que podemos a través de un medio como el de ustedes que nos dan la facilidad ¿verdad? pues siempre hacemos esa observación pero no en sentido general en el país vamos a decir así no hay un programa básico que tenga que ver con esa parte ¿verdad? con lo que es la prevención y todas esas cosas yo le propongo para un futuro no muy lejano hacer algo que ya nosotros comenzamos hace dos años tres ahora vamos a cumplir con el apoyo del doctor Williams de unas caminatas en el país para prevenir el ACV los accidentes cerebrovasculares quizás podemos combinarlo con esa caminata y declarar un día de no no motorista en el área del Darío Contreras para ver si baja ese día los accidentes y ustedes podrían ser parte importante de eso nosotros decundamos tu idea y ojalá todos pasen juntos como no yo creo que sería por dos horas caminar a pie y no usar los motores y el Darío Contreras y ustedes van a descansar ese día los residentes no van a tener accidentes no van a recibir emergencias no tanto porque tenemos personas un poquito mayores como Laureano que quizás no puedan caminar por dos horas va a tener va a tener que recogerlo muy interesante si alguien quiere más hacer alguna pregunta intervención ya está lanzada la idea de una caminata para prevenir el ACV ahí con con el Darío Contreras y la residencia y también prevenir los accidentes crear conciencia a los motoristas que tienen asociaciones bien fuertes de motoconchita interesante además sería muy interesante realmente vamos a ver ojalá podamos lograrlo juntos el doctor Verdeja tenía una algo que decía siempre en su libro que él escribió que se llamaba caminemos más fácilmente por la vida y decía que lo único que no se pierde al darlo son las ideas y él decía si tú tienes una idea y me la das y yo tengo una idea y te la doy cada uno al final termina teniendo dos ideas porque él decía que tú tienes un peso y me lo das y yo tengo un peso y te lo doy al final cada uno tiene un peso pero si al contrario cada uno comparte su idea pues terminamos con dos ideas cada uno y yo creo que es importante aunar esfuerzos sobre todo con un grupo tan dinámico como el de ustedes y con tanto interés de proyección y de auxilio vamos a decir de alguna manera ¿verdad? hacia los seres humanos pues nosotros encantadísimos y podemos hacer esa caminata y cuenten con nosotros no solo en eso sino en cualquier cosa que nosotros podamos contribuir un poquito Yo quiero agradecerle su tiempo y la dedicación y el esfuerzo que usted puso esta noche para estar con nosotros contribuyendo y informándonos educándonos sobre la labor que ustedes desempeñan en la República Dominicana y el servicio a la comunidad que hace que es la misión que nosotros tenemos de difundir información para el beneficio de la clase profesional de la salud intentando de que las ideas se compartan y que se mejore la calidad de vida de las personas Gracias por presentarse Antes de que se me despidan los invitados Cornelio Sí Antes de finalizar que te voy a dar la palabra para que también finalice Tengo una información que dar que es concerniente a Sorrilla Sorrilla puede darnos información sobre residentes internacionales que han pasado por República Dominicana bajo una modalidad de contratación él puede explicar eso que no solo dominicanos se han formado allá Los aportes eso no se mencionó doctor Sorrilla adelante un tema muy interesante recibir extranjeros en la República Dominicana tiene el micrófono apagado vamos a ver si se oye por el teléfono Vamos a ver Sí Ahora sí 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 Se oye Adelante El país hizo un acuerdo y acuérdense que nosotros somos signatarios del Dere Kafta y cuando se firmó el Dere Kafta nosotros durábamos tres años en la residencia que es la época en que se entrenó Claudiano el doctor Pichalo y yo también que fueron tres años ese Dere Kafta nos obligó a agregar un año más a la residencia y por eso hoy en día dura cuatro años eso facilitó para que en un acuerdo que el gobierno hizo con el acuerdo de Panamá nos enviaran profesionales a entrenarse aquí con nosotros y hay dos odontólogos panameños que se entrenaron con nosotros y ahora están en Panamá trabajando y ejerciendo la especialidad también tenemos solicitud de ingresos de varios países de El Salvador de México de Honduras y estamos en ese proceso también para colaborar con nuestros hermanos de todo el área del Caribe y de América con fines de que puedan participar en nuestra residencia como estudiantes para ser entrenados de hecho nosotros en nuestra residencia seguimos las directrices del doctor Verdeja y del maestro Pichalo que establecen que el paciente es primero y que le infunden al estudiante todos los valores de generosidad bien común integridad honradez parcialidad justicia transparencia igualdad respeto y liderazgo y aparte de humanizar el servicio lo que significa que cuando nuestros residentes terminan su perfil de egresado no solamente consigna el hecho de que ellos puedan ejercer la profesión y darle respuesta a la patología crónica y a la patología traumática que el paciente presenta sino que también pueden fundar y formar servicios y participar como líderes de opinión con la finalidad de que pudieran difundirse todas las informaciones necesarias así como ustedes lo decían para concientizar nuestra población al inicio hablaban de la posibilidad de que los profesionales pudieran ir hacia varios lugares del país déjenme decirle que cuando yo tomé la coordinación y comencé a trabajar al lado del doctor Pichago nosotros solamente teníamos profesionales en la capital y uno y en Santiago pero luego hemos podido ir ingresando y conquistando profesionales de otra zona así como de San Pedro Macorís como dijo Cornelio y más más profesionales que como Cornelio se nos fue de San Pedro pues gracias a Dios habíamos puesto otros profesionales allá que lo están sustituyendo pero así igual la romana e igual en Higüey como dijo el profesor pero también tenemos en el área nordeste del nordeste que profesionales de la cirugía más cirugía le dan servicio a Villarriba a Moca en Agua todas esas zonas que antes no tenían y aunque todavía recibimos una gran cantidad de pacientes de esa zona pero por lo menos a los que se quedan allá reciben el servicio eso también va muy ligado a la situación de las facilidades que puedan tener en los centros de hospitalarios públicos y privados que pudieran existir en la zona porque para que un profesional se vaya a un área distante pues tiene que tener facilidades es muy difícil irse a un sitio en donde usted no tiene ni siquiera un lugar en donde inscribirse en una escuela adecuada es muy difícil poder mantenerse muy bien no se restituyo si me da tiempo a hacer un comentario es importante decir y hacer saber que por ejemplo nuestros residentes rotan por México por ejemplo por el hospital Juárez en Ciudad México y en el servicio de cirugía maxilofacial de Monterrey de la Universidad de Monterrey y de igual manera los mexicanos rotan nosotros aquí en Santo Domingo o sea tenemos un intercambio a través de México donde tanto nosotros vamos allá como ellos vienen aquí también y como bien ha contado el doctor Zorrilla pues tenemos un intercambio con Panamá ya tenemos dos residentes que terminaron Panameño la doctora Karina Cubilla y el doctor Daniel Constable muy buenos muchachos excelentes y como dice Zorrilla tenemos otras solicitudes tanto de El Salvador en este momento hay uno de los participantes del concurso que es de México decimos los participantes porque aunque tenemos un acuerdo los que vayan los que vayan a participar directamente a ingresar a la residencia tienen que tomar el examen de la universidad igual que si fuese un dominicano o sea que no es que vienen y de manera automática entran sino que tenemos que contar igual que los de aquí con todas su que tomen el examen todo eso pero realmente nos hemos ido internacionalizando y gracias a personas así como ustedes pues nos vamos a conocer un poquito más agradecemos esta invitación ojalá el profesor antes de usted se quiero aprovechar y abusar del tiempo de los demás sobre todo que está el doctor Cornelio que es mi amigo de muchos años él me dijo una vez me dejó pensativo y yo le hago la pregunta a usted es con relación al futuro de los odontólogos en el país sobre todo en los hospitales él me dijo una vez que él considera que el odontólogo debe pasar visitas en los hospitales usted ve eso en un futuro que el odontólogo se integre a la salud que yo no le dé de alta a un paciente hasta que no lo vea un odontólogo porque como usted ve eso en un futuro bueno yo pienso y comparto esa idea con Laureano realmente porque la salud empieza por la boca realmente o sea que una persona que tenga alguna deficiencia a nivel bucal va a terminar teniendo una deficiencia a nivel general de manera que eso sería muy interesante pero como te digo hay muchas cosas sobre el tapete todavía que tenemos que discutir y sobre todo que las autoridades lo entiendan porque desgraciadamente no hemos tenido por decirlo de alguna manera un líder dentro de los diferentes gobiernos que hemos tenido que le presten la atención adecuada tanto a la parte odontológica como a la parte de cirugía maxilofacial pero me parece una excelente idea y comparto 100% ese por decir verdad esa forma de pensar de Laureano ese comentario ojalá algún día pueda ser posible eso muchas gracias muchas gracias a todos si puedo hacer un comentario ahí si adelante quiero decirte que hemos logrado algo porque por lo menos ya los pacientes que van a ser trasplantados de riñón que van a ser tratados por alguna afección sistémica ya los médicos lo están mandando a hacer evaluación odontológica y a tratarse o sea que vamos vamos ganando terreno ok gracias al profesor Pichardo profesor Sorrilla y al doctor Cornelio por este interesante diálogo conversatorio que quedará marcado como un recurso para la residencia y para todos nosotros buenas noches buenas noches gracias